Hola chicas, hoy vengo con otro mini vídeo y es que no me podía aguantar, os tenía que enseñar este que llevo en los morros, me lo compré ayer mismo, ya estoy grabando hoy, porque me parece espectacular, se trata de otro labial de MAC, que es el, ha salido en la colección Fashion Pack, que está ahora a la venta, se está agotando en todos sitios, creo que en la web todavía quedan, y es este que es el By Special Order, es un rojo aframbuesado tirando un poco a fusia, que es como a mi me gustan, me gustan los rojos vivos, y este sería, que es lo que me gusta, me gusta de este tono, aparte del color que tiene, que me encanta, otra de las cosas que me gana, es que es de la gama Amplify, vale, esta gama, pues lo que me gusta muchísimo es el tipo de textura que tiene, es cremosito, pero aunque es cremosito, es muy potente, como veis no llevo perfilador, ni llevo nada, está puesto a pelo, dura bastante, y aunque se cae, vale, si comemos y demás se cae, porque es un labial cremoso, pero aunque se cae, se cae progresivamente, y no queda el rojo tan intenso, pero va quedando así como un color cereza, que aunque se haya caído, sigue quedando bonito, esta, aunque es una edición especial, está 19,50, como he dicho, lo podéis encontrar en la web, que no nos cobran gasto de envío, ni nada, o si en algún stand de más lo tienen todavía, corred a por él, porque es una pasada, os voy a hacer la comparación, por ejemplo, con el otro rojo que tengo, que es el Russian Red, que sí es de los mates, para que veáis la diferencia, que malita soy, haciendo guache me sale más raro, esto sería, este sería el Russian Red, que como veis es bastante más apagado y más mate, y este es el nuevo, volváis especial orden, que tiene, yo le veo más alegría, más brillito, más, a mí me gusta, vale, pues nada, que tenía que enseñaroslo, si no caía mala, espero que os haya gustado, espero que salgáis todas corriendo a por él, a comprarlo, y nada, gracias por verme, nos vemos en el próximo mini vídeo, y un besote muy gordo, adiós.